hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien hoy les traigo un tutorial cómo dibujar diente de león en la pared en forma de silueta bueno amigos y amigas espero que les guste este vídeo bueno comencemos los materiales que utilizaremos son témpera apu color negro plumón negro indeleble un lápiz un borrador y dos tipos de pinceles pincel con la punta delgada y un pincel normal empezaremos dibujando con lápiz nuestro dibujo con mucha paciencia y y y y y y y y y ¡Gracias! Una vez que terminemos de dibujar nos quedará de esta manera Ahora voy a sobrepasar por encima del lápiz con el plumón indeleble ¡Gracias! Una vez que terminemos de dibujar nos quedará de esta manera Ahora voy a empezar pintando con la témpera Apu por todo el interior de nuestro dibujo ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que terminemos nos quedará de esta forma nuestro dibujo Bueno amigos y amigas ahora les enseñaré cómo pintar las semellitas flotantes Con el plumón indeleble haremos una línea recta y en la parte de abajo marcaremos un poco más para diferenciar qué es la semilla Y en la parte superior haremos más líneas como se observa en el vídeo Haremos líneas super delgadas y rectas para formar pelos de vilar ¡Gracias! 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 haremos los retoques de la semilla y también haremos más sombra en el raíz de los pelitos de vilano ahora vamos a agregar más pelos en las puntas de las líneas para dar un resultado más realista ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero haremos las líneas y al último haremos los retoques correspondientes. Y también haremos semillas medianos, pequeños y grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora haremos más semellitas flotantes que se lograrían ver como en el aire. Y al final daremos los mismos retoques en todas las semillas. Una vez que terminemos de pintar todo el dibujo nos quedará de esta manera. Bueno amigos y amigas espero que este video les haya gustado. Déjame un comentario, dale like y hasta el próximo video.